Bueno, mi nombre es Ramón Guzmán, soy el director desde que se inició la agrupación, digamos, esto fue en octubre de 1990. Bueno, mi nombre es Lorena Guzmán, yo empecé en la academia, digamos, cuando se creó, fuimos uno de los primeros, digamos, que empezaron con esto que es ahora el Mumpurrifest. En principio yo recuerdo que salieron un par de nombres, pero, bueno, es que más nos gustó, Picocurrifest, bailarines del norte, digamos, porque somos del norte de Oquén, y bueno, más o menos para identificar el lugar de donde nacimos, no es que nada tan bien. Su edilicio, Picocurrifest, fue más que nada pensando en los chicos, crecer juntos, el aprender valores, aprender, por sobre todas las cosas, lo que es la amistad, el compañerismo entre todos, ¿no? Y después fuimos, bueno, creciendo y formamos con un médico de acá, hoy jubilado, Luciano Chauregui, armamos un equipo de prevención, más que nada. A partir de los 12 años, se dio una autorización a los papás, a las mamás, y se hicieron talleres vivenciales, de prevención de alcoholismo, tabaquismo, sexo, enfermedades venerias y demás, donde participamos todos, y eso creo que ayudó mucho, mucho en lo que es la vida hoy de sus papás a las mamás. Yo soy Willy Guzmán, soy un integrante de la agrupación, bueno, desde que nací prácticamente, me crié, y nací dentro de La Peña, tengo a mis hermanos y a mis hermanas en La Peña, que son los fundadores de la agrupación, y bueno, tengo la suerte de poder compartir tanto con mis hermanos y mis hermanas, y mi mamá también, que forma parte de la agrupación. Mi nombre es Oscar Fernández, más conocido como Choni, en la agrupación me pusieron Choni. Yo empecé a los 5 años a bailar, al poquito tiempo que empezó la agrupación, me llevaba a mis padres, y bueno, estuve 12, 13 años bailando en la agrupación, como le decía a Ramón, siempre le agradezco, mi compurrífe fue mi familia, me crié con ellos, y bueno, le agradezco un montón a ellos por lo que soy hoy también, aparte de mis padres, obviamente, y agradecerles los valores y muchas cosas de respeto que me enseñaron. Como una forma de vivir que tiene la agrupación son los viajes a Chile. En el 93 hicimos nuestro primer contacto con la gente de Chile, y viajamos por primera vez y llevamos más de 40 viajes con distintos chicos de acá, de Chocmalal, que por primera vez conocieron el mar, hubieron chicos que por primera vez veían un tren, o estar en una ciudad, o cosas así que marcaron a muchos, a muchos chicos. Ir a Chile era algo, no sé, como qué sé yo, algo que no habíamos hecho nunca, y que capaz que por nuestros propios recursos no lo íbamos a hacer. Bueno, yo soy Alison, me integré en el grupo en 2019, y después por cuestiones de pandemia y eso dejé. Y hace poquito me volví a reintegrar, porque me gusta, y aparte me sentí muy cómoda cuando arranqué con ellos, nos hacen sentir parte también como de la familia. A partir del 93 nosotros creamos el festival Borrando Fronteras, con el eslogan que los límites son políticos, la amistad y el folclore no tienen fronteras. No somos un grupo que va a competir, no competimos, si hay competencia no participamos, por la cuestión de que para nosotros es mucho más valedero tener dos o tres amigos que tener 40 trofeos llenos de tierra. Tengo el privilegio y el placer, como quien dice, de poder bailar con dos de mis hijas. Bailo en el cuadro de Los Chiquitos, con Malena, de 8 años, y con Luana, de 14, en la parte de Los Grandes. Así que mi intención es poder seguir acompañándolas a ellas. El proyecto a futuro, para mí ahora, con el grupo, es que siempre sigan, digamos, porque siempre veo, digamos, cuando nos veo bailar, que como que todo está metido en un, que todo son una sola cosa, digamos. Gracias. 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 Gracias.